La última década ha sido durísima para la pesca artesanal, ya que a las bajas ventas se sumó la aprobación de la ley de pesca en el año 2012, que beneficia a la pesca industrial dejando de lado a los pescadores artesanales, a lo que ahora se suma la pandemia, que ha bajado sus ventas de manera considerable. Década para el olvido que ahora escribe un nuevo capítulo con el buen alivio para las pymes, que solo beneficiaría un 5% del sector pesquero. Conversamos con Iván Candia, representante del sector pesquero que va más allá, y nos señaló que espera lograr un bono universal y sin cargos, para que realmente se convierta en un alivio para los hombres de mar. Se está ofreciendo un bono pymes a nivel nacional, donde el cual ha sido enfocado a los armadores, no quiero juzgarlo porque realmente ellos no tienen la culpa, pero el 5% de ellos pudo haber recibido este bono, el cual es un bono en el cual los endeudan por muchos años, ya que este es un bono con cargo fiscal de servicio potisterno, donde van a ser el día de mañana cobrados a través de su renta, y lamentablemente el bono fue enfocado para poder aliviar esta pandemia a nivel nacional, y no a ser tocado realmente por los personajes que vendríamos siendo todos los pescadores, artesanales, buzos, mariscadores y recolectores. Este bono necesitamos que realmente sea un bono universal, de alivio real, sin letra chica, esa es la verdad, y que sea recibido de forma individual, no que pase por los filtros de los sindicatos, que después de eso ya nadie más los va a recibir, así que eso es la petición que le entregamos al Congreso. Iván nos señala que habla en representación de los pescadores artesanales, buzos mariscadores, buzos apnea, sacadores, recolectores, encarnadores, entre otros, muchos que no han sido considerados durante años. Respecto a los pasos a seguir y a lo que esperan, esto nos dijo Iván Candia. Nosotros ya enviamos la carta de descontento al Congreso, diciendo que realmente no hemos sido representados, y además fuimos discriminados los voceros de nuestro gremio en no recibirnos. Así que ahora comenzaremos ya a hacer presión a nivel nacional para demostrar que las personas que tienen que estar haciendo las negociaciones seríamos nosotros. De aquí ya están las cartas formales entregadas, y lo más probable es que mañana ya tendremos algún anuncio o algo en lo cual podamos darle a entender a todos nuestros colegas. A nivel nacional siguen las manifestaciones por el bono, mientras que en San Antonio fueron dos días, donde hubo ocho personas detenidas, uno de ellos quedó en prisión y otros siete fueron dejados en libertad. Pero pronto deberán enfrentar a la justicia, escenario que nos comentó Candia. Se han acusado mis compañeros de terrorismo, lamentablemente no lo somos, no somos terroristas, somos pescadores artesanales, nos manifestamos como en todos lados, existen este tema de manifestaciones, y en la cual, claro, se tiraron piedras, qué sé yo, se hicieron barricadas, pero más allá no hubo ningún tipo de agresión terrorista contra carabineros. De parte de los que están en este momento siendo acusados, no puedo poner las manos al fuego por todos, pero de las personas que en este momento, que son mis compañeros, ellos aseguran su inocencia. En este momento, con Pablo Gallardo, Milco y Hugo Boblete, nos conseguimos un muy buen abogado, y que va a ser representado él y Rodrigo Román, y va a ser cabecilla en esta apelación, porque lamentablemente está siendo injusta la acusación que se le están haciendo a mis compañeros. Semana clave para este sector de la pesca artesanal, que seguirá luchando por la obtención de un bono universal, y sin cargos para los hombres de mar. Todo esto mientras los pescadores, sin un gremio que los represente, se agrupan para dar a conocer las necesidades de los suyos.